Ella lleva un tiempo solido, pero en las redes no sube ma' Ah-ah, no, no, ma' guiñal, ah-ah, oh-ah Quiere fluir, cansa de pensar, ah-ah, enrola y va a quemar Ah-ah, hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere Yeah, yeah, yo, hoy Se miró al espejo y vio que estuvo en nota Vio que estuvo en nota y quiere perré y coger una nota Yo, te asoto esa nalgota cuando tú quieras Puesto pa' tus bellaqueras Y perriártela la noche entera Solo abro en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, qué afrenta Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta no me ha bajado Y sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de Trigao, nos fuimos pa' champal Corriendo Canaan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú estás puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Sé que hace fasting Pero cuando come se lo traga no lo mastic Ey, ahora es fuerte en cuarenta horas de sateo Y viéndolo fue atrás le gusta el malo teo Lo dejo atrás a su ex debajo el teo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce Juegao, no perdimos el santulce La disco que apague la luz Esas nalgas son pa' que la unge a ti Yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entra la escupe La puse a brincar y en la cama hicimos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!